¡Hey! Muy buenas a todos y estamos de vuelta con un nuevo vlog Y bueno chicos, en este caso estoy a punto de salir para la estación Ya que voy a coger un tren para ir a la Madrid Gateway Ya sabéis que he estado la verdad que algún tiempo sin poder subir vídeos Por el tema del internet Pero muy muy pronto pues habremos vuelto a la normalidad No sé cuándo estaré subiendo este vídeo ya que Como digo, no tengo todavía internet Pero el caso es que voy a salir ya porque Ahora mismo son las 6 de la mañana Salgo a las 7 menos cuarto Así que voy a ir para la parada ya Y muy muy pronto pues estaré por allí por Madrid Iré grabando todo lo que pueda del evento Para que podáis ir viendo pues algunas cositas del mismo Si no habéis podido estar allí Así que lo dicho, me voy ya para allá En un momentito estaremos por allí y ahora volvemos Pues bueno chicos, como os estaba diciendo antes Ya voy camino para la estación Ahora tengo que coger el tren para ir a Madrid Gateway Vamos a ver que tal el evento Porque va a ser la primera vez que vaya a un evento Así que espero que vaya bien La verdad que tengo muchísimas ganas ya de llegar Y ver que tal está todo aquello Pero bueno, el caso es que Lo he dicho, va a ser el primer evento Vamos a ver que tal, voy a intentar grabar todo lo que pueda Para que lo veáis en el canal Y así si no habéis estado pues nunca en el evento O no habéis visto nada de aquello Pues así lo prohibido Así que nada, ahora nos vemos Vale pues chicos, acabo de llegar ahora mismo A la estación del tren Vamos a ver si encontramos ahora a Rubé Que he quedado con él aquí Ya que él me estaba esperando Ya que vamos a estar los dos en el mismo En la misma habitación del hotel Así que vamos a ver si lo encontramos por aquí Y ya está detrás, os voy a enseñar El póster que hay aquí gigante De Uncharted 4 La verdad que es una auténtica pasada Rubén, si lo arrancamos ¿Perdona? Arráncalo y llévatelo ¿Qué? ¿Qué? Me gusta demasiado Me gusta demasiado Y lo dicho Vamos a entrar ahora por aquí dentro Vamos a ver que tal Porque como yo he dicho antes Es mi primer año La verdad que Quiero jugar a un montón de juegos Que sé que seguramente Este es Black Ops 3 ¡Black Ops 3! Yo creo que vengo solamente por eso Así que veremos a ver Y bueno También otra cosa que me había pasado Con lo del pase Que había pedido el pase Pero no me habían contestado al correo Así que la verdad que estaba un poco dudoso De que si me lo iban a dar Entonces justamente cuando les he dado El DNI Pues me han dicho que no Y que no, que no Tú me han sacado en plan ¡Lol! Pues me han dicho que al final sí Así que la verdad que Un alivio bastante grande Porque si no la verdad que los hubiera matado Así que lo dicho Vamos a entrar ahora por aquí dentro Ahora os enseñaremos un poquito Pues lo que hay por ahí Para que lo veáis Y después nos vemos Bueno pues chicos Hemos llegado al stand de Black Ops 3 La verdad que tenía muchísima ganas de verlo Por fin estamos por aquí La verdad que es una auténtica pasada En mi primer año me ha dicho Ruben Que más o menos otros años la hacen igual Y la verdad que me encanta Fijaros que es una auténtica pasada La verdad que no me lo imaginaba para nada así Pero mola muchísimo, muchísimo todo esto La verdad que me encanta Color Duty Ya lo sabéis De hecho llevo la camiseta Así que un poquito más Vamos a ver qué más cosas vemos Creo que ahora pasaré a jugarlo Y vamos allá, vamos a ver qué tal Esto la verdad que mola muchísimo Fijaros es una auténtica pasada Vamos a ver si podemos entrar ahora después Oye que hay menos gente Ya que hoy es el día jueves Y hoy pues solamente tienen los de Pasebif Así que vamos allá Bueno pues chicos Estamos dando una vuelta Por todo lo que sería la Madrid y el We Estamos viendo un poquito los stands que hay Las diferentes cositas que hay Y la verdad que me está gustando bastante No me imaginaba para nada esto así Me lo imaginaba más o menos De alguna manera parecida Pero sin duda esto mola muchísimo Como estoy viendo ahora mismo Estoy detrás de... Bueno delante del stand de Uncharted 4 Y la verdad que es una auténtica pasada Lo voy a enseñar un poquito Para que lo podáis ver Seguramente después juegue Para ver qué tal el juego Y yo creo que puede molar bastante Porque sin duda El stand es una auténtica pasada La verdad que mola muchísimo Está bastante guay Y después iremos a jugar al Battlefront Que también tengo muchísimas ganas de jugarlo Ahora voy a echarle un duelo Con Rubenillo al FIFA 16 A ver si gana Que la verdad que puede molar bastante Bueno pues chicos Estamos en el stand de FIFA 16 Vamos a jugar un partidito con Rubenillo Ahí lo estáis viendo Que ya se está poniendo a tope para perder Vamos a cogernos el Atlético Y ya se va a coger de Valencia Así que vamos a ver qué tal sale el partidito La verdad que está puesto por aquí Y aquí estáis viendo la tele Que la verdad que mola bastante Y tenemos aquí Os lo voy a enseñar Y fijaros qué pedazo de silla como mola La verdad que es una auténtica pasada Y vamos a ver qué tal sale Acabamos de salir de jugar el partido La verdad que una parita impresionada Que no es ni medio ¡Waah! Brutal, brutal El mejor jugador de los 3 Que se me sufrida La verdad que ha estado muy bien Me ha ganado al final 4-3 Yo creo que ha estado Al final le he remontado Porque iba ganando 4-1 Hay que decirlo He jugado marapos Pero al final yo creo que ha estado bastante bien Ha sido un partido bastante guay Hay que decir un Atlético-Valencia Y pongo que hace Y punto Hay que decir Que no habéis visto el partido Pero que vais a ver uno seguro en el canal ¿Qué pasa? Lo solo que ha quedado muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues chicos, estamos en el día 2 del evento, por aquí como estoy viendo estamos con Rubenillo, vamos a ver qué tal está hoy. Yo estoy bien, la verdad. ¿Cómo me preocupo por ti? Porque pensaba que iba a estar a Uncharted 4 y al final... ¿Y jugaste al 2? ¿Y jugaste al 2? Me cago en todo. Pero bueno, el caso es que la verdad que se me ha ocurrido bastante, hay que decirlo con el póster, la verdad que mola bastante. Y ya está, exactamente. Antes vamos a traer un póster, pero no el juego. Sí, poquita cosa más. Pero bueno, el caso es que la verdad que me está gustando bastante, como ya os dije es mi primer evento, así que mola bastante, hay que decirlo. Así que seguramente que el año que viene pues esté más. Vamos a entrar por ahí adentro, ahora más adelante nos veremos, si hay alguna cosita pues la grabaré para que la veáis y veáis un poquito más así el evento. Y ya está, exactamente. Acabamos de llegar al hotel hace muy poco y bueno, hemos estado de estar en el evento, no he grabado hoy muchas cosas porque más o menos lo que quería enseñaros ya lo grabé ayer, que era básicamente pues todos los stands y todo esto que había por el evento. Y bueno, la verdad que ha estado bastante bien, he conocido a muchos de vosotros que habéis estado por allí y la verdad que ha estado bastante guay. Así que bueno, como digo, quería enseñaros un poquito pues la habitación del hotel antes de que nos fuéramos y eso ya que esta va a ser la última noche por aquí. Así que voy a pasar a enseñarosla un poquito. Si estáis viendo que estoy hablando un poquito más bajo de lo normal es porque es un poquito tarde, pero el caso es que la verdad que el hotel mola bastante, está bastante bien. Como estáis viendo pues este sería el baño, la verdad que es bastante grande. Ahí duerme Ruben y yo en el baño y bueno, esta sería la habitación. Como veis, hay... Oh sí, sí, creo que duermo en el baño normalmente. O sea, preferido venirme aquí un ratito para estar con mi pedazo de portátil y tal, pero no me haces, sí, suelo. Dirección, por favor. Y bueno, esta sería la habitación como estáis viendo. Tenemos tres camas, pero solamente... Voy a ponerme. Como digo, tenemos tres camas, pero realmente solamente estamos él y yo. Esta sería como estáis viendo también por aquí pues una misa que hay para poner la tele, pero no dejo a Ruben poner la tele ya que no me gusta la tele. Me tiene castigado el hijo de la gran biches. Cuando llega por la noche, ¿qué digo? Se acabó la puta tele, a dormir todo el mundo. Luz apagada, se a dormir, que mañana tengo que madrugar. Así que nada, como digo, esta sería pues la habitación. La verdad que está bastante bien, es bastante grande y poquito más. Mañana os enseñaré un poquito pues por fuera. Así que nada, mañana os enseñaré un poquito por fuera. Grabaré pues para que veáis un poquito pues el jardín y todo eso, que la verdad que está bastante guay. Así que lo dicho, mañana nos veremos por allí, que va a ser el último día que esté. Y nada, la verdad que está molando bastante. Luego os contaré un poquito pues más cosillas, pero mañana nos vemos, que hoy ya estaré y vamos a dormir. Así que nada, hasta mañana. Pues bueno chicos, acabamos de llegar al evento. Hoy la verdad que hay muchísima gente, ya es el último día, así que vamos a ver qué tal sale hoy, pero esperemos que salga bien. Fijaros que hay un montón de gente. La verdad que es una pasada. Es increíble, en el día de ayer. La verdad que fue viernes y tampoco había tanta cola como hoy. Aquí hay muchísima gente, tío. Muchísima. Más que entre los años, ya seguro. La cola se ve que llega allí hasta la esquina y luego gira y no sabemos exactamente hasta dónde llegará. Pero la verdad que es increíble. Así que vamos para allá, vamos a ver qué tal y ahora nos vemos por allí dentro. Acabo de llegar hace muy poquito ya a mi casa. La verdad que tenía ya bastante ganas, ya que estaba pues muy cansado de estos tres días, que la verdad que han sido una auténtica pasada. Me lo he pasado súper bien, ya que he conocido pues a gente, la verdad que es increíble. Me han caído súper bien, un montón de gente, como digo, pues que conocía a través de Skype y todo esto, pero no las conocía en persona. Y la verdad que es increíble, son muy muy buena gente todos. Y la verdad que también me alegra bastante haber conocido a bastantes de vosotros por allí por el evento, que nos hemos echado unas fotos. Y la verdad que ha sido increíble. Y como he dicho antes, la verdad que me lo he pasado muy muy bien estos días. Han sido increíbles, han sido una auténtica pasada. Así que el año que viene seguramente que lo vuelva a repetir para poder conoceros pues a más de vosotros. Y que estar con vosotros, ya que pues estos eventos la verdad que me gustan bastante, sobre todo por el tema este, ¿no? Porque puedo estar con vosotros, podéis estar conmigo. Así que poquita cosa más, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que a mí me ha encantado todo lo que he estado viendo. La verdad que tenía muchísimas ganas de grabar todo lo que podía para que lo vierais vosotros también. Así que lo dicho, espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado del vídeo. Y que hayáis visto, pues todas las cositas que hay por allí. Y poquito más, así que nada, como digo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, os agradecería muchísimo si votáis el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!